Con permacito Hola hermanos, espero que estén muy bien Bienvenidos a otro video, la verdad es que lo prometido es deuda Ya había preguntado en el video anterior Y también hice una encuesta en la pestaña de comunidad Que siempre les digo que estoy publicando una que otra cosa Así que muchísimas gracias por comentar La verdad es que no estoy al tanto como vamos en las votaciones Pero lo chequeé hoy, domingo en la mañana Y la verdad es que estaba ganando totalmente dieta Entonces es totalmente entendible Y quiero hacer esto lo más sencillo posible Voy a explicarles mis horarios Y también que es lo que tiendo a comer durante esos horarios Y porque es muy simple No hay que darle mucho rodeo a esto Pretendo hacer este video lo más corto que se pueda Así que les agradezco por los comentarios que han dejado en los videos Por sus muestras de apoyo Por todos sus likes Y por estar viendo este contenido Así que bueno, vamos a empezar Hemos puesto todo en papelitos Para que no nos entretengamos con otra cosa Así que vamos a empezar con nuestro horario de desayuno A las 10 de la mañana Yo les había comentado aquí que solamente tomaba café y galletas antes Y que después lo cambié por un poco de avena Pero pues bueno, dejamos la avena Y ahorita lo que pretendo O lo que estoy haciendo es tomar mi batido de proteína temprano Tomo mi proteína, lo mezclo con un poco de fresas Con un poco de avena y también agua Todo esto lo combino de tal manera que forme un batido de aproximadamente unas 300 calorías Y sin dado caso después tomo mi café Que es por lo regular es casi siempre Lo puedo elegir o no entre comer cargos extras No sé, galletas o pan tostado Cosas de este tipo por el estilo Que no sé, al final termina siendo mi desayuno Rondar entre las 300 y las 400 calorías Como segundo punto tenemos la comida Y aquí quiero dejarles en claro un dato bien específico Yo no soy muy estricto con la cuestión de llevar mi conteo de calorías O sea, yo no estoy pegado al teléfono ahí contando y todo el rollo Porque no se me hace nada práctico Para mí es muy incómodo Y de hecho no cambio ni varío mi dieta De tal forma que tengo que estar midiendo a cada rato Lo que estoy comiendo o monitoreándolo Porque pues simplemente no es mi estilo Entonces trato yo ya de identificar las cosas que hago Para no perderme en el proceso Así que no se compliquen tanto las cosas Yo aquí trato de comer mi fuente de proteína Por parte de la comida Así como pollo o atún o queso O también el arroz con el frijol Cosas de este tipo No tan complejas No me voy al salmón Y tampoco me voy a cosas tan rebuscadas No, nada Y por la parte de las verduras Algo que siempre consumo es No sé, lo que todos conocen como mezcla californiana Que pueden ser brócolis, coliflor y zanahoria O pimientos o calabazas Cosas de este tipo Que sabes que son verduras Que no te aportan tanto contenido energético Como lo puede ser la papa O como lo puede ser el camote Cosas de este estilo, ¿no? Entonces recuerden que mi dieta en total Al finalizar el día Yo la trato de centrar en 1500 calorías Pero ahorita les voy a ir comentando Entonces no se compliquen mucho con esto ¿Qué les puedo decir? Me puedo comer una o dos latas de atún en la comida O me puedo comer Si compro pollo asado No sé, me como las piernas y media pechuga Cosas así por el estilo No, no, no No se desfalquen Ni se quiebren tanto la cabeza con todo Yo creo que es mucho mejor Saber que estás consumiendo proteína Por parte de la comida Y que sea bien Como por ejemplo el huevo El pollo El queso El jamón Cosas así Tampoco abusen de los embutidos Porque pues no es la mejor Ni es la más natural fuente de proteínas Como tal Pero siempre si se basan En cosas más normales Como lo que es el pollo El pescado Y carnes como tal Siempre, siempre les van a Brindar una mejor calidad de proteína Así es mi forma de comer Mis platos no son tan extensos Ni tampoco son tan pequeños Así que por vía de mientras Así les voy a dejar Esta es mi comida A la una de la tarde A partir de este punto Yo trato de centrar Que yo en este lapso En la mañana Hasta la comida Voy a consumir aproximadamente Unas mil calorías ¿Por qué hago esto? Porque es la parte Donde tengo un poquito Más de actividad Y aquí entreno Obviamente Y este Y pues digamos que El resto de mi día No es tan activo Y así que De esta manera Yo me siento bien Así acople De mi dieta Para que yo en el día No me sintiera falto De recursos Ni que tampoco Tuviera complicaciones Y demás Porque si las he pasado Y no es nada grato Después paso al horario De las 4 de la tarde Y aquí Yo siempre Les digo que como Fruta Entonces Por practicidad Agarro un plátano Por practicidad Agarro una manzana Pero ustedes pueden decidir Agarrar la fruta Que ustedes quieran De tal manera Que no se manchen Se pueden comer Una fruta Se pueden comer Dos frutas Dependiendo El contenido calórico Que te aporte Cada una Para Dato individual La fresa Es la fruta Que menos calorías Tiene Y la piña Es la fruta Que más calorías Tiene Obviamente Derivando Esto del contenido De azúcar Que tienen Todos Y cada uno De este tipo De alimentos Esos como datos Curiosos Yo ya les dije Cuáles son los que consumo Así que No hay más Para terminar Después Yo a esta hora Termino de trabajar Entonces a las 7 De la noche Por lo regular Yo vengo Y me tomo Mi batido de proteína Como acaban de ver Entonces más o menos Esa era la hora En que estaba yo Tratando de grabar Esta parte Y aquí lo único Que hago es Tomarme el batido De proteína Le puedo poner Fresas Le puedo poner Más agua Le puedo poner La misma cantidad De proteína Pero aquí Ya no ocupo La avena O sea Yo aproximadamente La parte De los carbohidratos Que son de absorción Rápida Los trato De pasar Al principio Del día Porque ahí es la parte Del desgaste inmediato Y los que son De absorción lenta Como las frutas Y demás Pues simplemente Trato de dejarlas En la tarde Porque para mi desempeño Y para conforme llevo Las cosas Para mi es la mejor Manera de desarrollarlo Y la verdad es que No he tenido No he tenido Ninguna complicación Así que Si empiezo A sacar cuentas Tenemos Las 600 O 700 Calorías De la comida Tenemos Las 300 O 400 Calorías En el desayuno En la En la parte De la comida De las frutas Tenemos 200 Calorías Y después El batido De fresa Con proteína Alrededor Son como Unas 150 Menos de 200 Calorías Que les digo Con esto Que no Principalmente Te da 1500 En exactitud Sino que Que pasa Si hay alguna cosa Que tengo que mover O no se En alguna parte Del día Yo consumo Otra cosa Que me aporto Más calorías Ok Puedo modificar Y mover A mi conveniencia A mi placer A como yo me sienta Más cómodo Que sepa Que estoy haciendo Las cosas Lo mejor que se pueda Si me paso 100 calorías O 150 Pues no hay bronca Si me voy de menos Siempre y cuando No me sienta mal Pero obviamente No estoy Digamos que Al 100% Al pendiente De esto Yo no me doy cuenta Pero mientras Yo no me sienta mal Pues no va a haber problema No sé a qué les vaya a pasar Que después dicen Ay no Pues no me di cuenta Que no comí Y cuando no comí Hago mis cuentas Y me consumí 900 calorías En el día Porque pues obviamente No vas a rendir Y créeme que no Simplemente no vas a rendir Vas a estar de malas Todo el día Te va a empezar A doler la cabeza Vas a sentir Que te estás mareando Vas a sentir Que incluso Te estás desmayando Y esto es lo que menos buscas Te lo juro por Dios Así que Yo con 1500 calorías Me siento muy bien Y por lo regular Siempre trato De que sean esas 1500 O tal vez un poquito más Pero no No pasadísimo Porque si no Ahí pierdes la magia Del déficit calórico Entonces Por ejemplo Muchos van a decir Y como siempre mencionan Oye es que son muy pocas calorías Para lo que te conces Bueno Yo con esto me siento bien Yo con esto puedo desarrollar bien Yo con esto puedo entrenar bien Puedo sacar mi chamba bien Puedo inclusive Venir aquí con la misma energía Y hablarles con ustedes Aquí de lo que estamos hablando Grabar videos Escribir Lo que sea Pero yo con esto En mi día a día Me siento totalmente bien Si tú Haces la prueba Con 1500 calorías Y la neta Te sientes falto de recursos Pues hombre señor Tratas de ajustarlo A lo que tú necesitas Obviamente Tu cuerpo no te va a engañar Que tú te sientas así Como desganzado O simplemente así Como que sin ganas Eso es sinónimo De que no estás teniendo La energía suficiente Para llevar tu día No confundan La cuestión De que su cuerpo Les reclama más energía O que simplemente No puedan dar su 100 Porque no se sienten Como tal A que digan Ay este Híjole Tengo ansias No 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 Las ansias Es un antojo Es un impulso Y la cuestión De tener hambre O de no comer Lo suficiente Te van a causar Un deterioro físico No es lo mismo Son cosas totalmente diferentes Así que no se me distraigan Con eso Yo siento que ahorita Ya les dejé Muy en específico Esto Ustedes Yo creo que están esperando Cosas puntuales Como tal Y yo la verdad Es que yo no lo sigo Tan estricto Yo no lo sigo De esa forma Porque pues Mi cambio Y mi día a día Es muy variable Y por eso Trato de ajustarme A lo que tengo Trato de ajustarme A lo que se vaya presentando En ese día Posiblemente No sé En alguna ocasión Tenga chance De salir a alguna parte Y pueda Ok Lo manejo Y trato también De solventar esas cosas Y obviamente Trato de ajustarme Y de mover las cosas Pertinentes Para que yo no me pase de eso Esto es lo que todo mundo Conoce como la dieta flexible La única cuestión Es que yo no estoy Monitorea cada rato En el teléfono Todo lo que me estoy comiendo Eso sí les voy a decir Tengan bien en cuenta Cuál es su número Y con qué número De calorías Ustedes se sienten bien Y están haciendo Un buen déficit Si quieren saber Cómo es que le hago yo Para no perder la cuenta De hecho Yo creo que Esa es una de las cosas Que sí tengo muchas ganas De decirle Cómo es que Trato yo de equilibrar O cómo sé yo Que llevo la cuenta correcta De calorías De todo lo que estoy haciendo Porque no son muchas cosas Las que consumo En mi día a día Así que no hay mucha variabilidad Yo creo que en el próximo video Y a lo mejor Y les comento Acerca de esto Si quieren ustedes Saber de esto Igual pónganmelo abajo En los comentarios O de alguna otra cosa Que tengan duda La platicamos Porque todas las dudas Con respecto a este tema Siempre 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 son bien importantes Y también No está tan bien Que se queden con la duda Porque si no Créanme Que quedarse con duda Hace que no agarres La iniciativa De querer hacer las cosas ¿No? O sea Siempre te quedas Con la incertidumbre Y por muchas De estas cosas Pues simplemente No avanzan No planteaba Ser tan largo este video Pero creo que ya me extendí Hermanos y hermanas Espero que este video Les sea de ayuda Que sea de su agrado Y primeramente Dios Nos vemos en el próximo video Así que Échenle muchas ganas Y como siempre les digo Ya saben que si tienen una meta O objetivo Deben de salir a buscarlos Cuídense mucho Sigan alimentándose Busquen la manera Y nos vemos en el próximo video No surrender It's forever Y nos vemos en el próximo video